Preocupados por la baja participación de donadores de sangre en México, se creó la fundación Únete por la Sangre AC, conocida como Únete, dona en vida. Comenzó en el 2011, como fundación legalmente constituida, nos dedicamos a promover la cultura de donación de sangre de forma altruista en México, y prácticamente esa es nuestra misión, fomentar la cultura de donación y conectar a pacientes con donantes, para que una vez que hagamos una cultura de donación, evitemos búsquedas desesperadas de familias que necesiten sangre. A través de campañas móviles de donación en universidades y empresas, se busca informar y romper con tabúes y mitos que impiden realizar la práctica de donación de sangre. En el país hay muchos mitos y muchos tabús, que hemos crecido con ellos y muchas veces tenemos como también el antecedente de nuestros papás, que es, no mejor no dones porque no te vaya a pasar algo, porque crecimos con esa cultura, y parte de la misión o la misión de la fundación es poder quitar estos tabús, quitar estos mitos y verlo como algo normal, y sobre todo educar a la población, a los niños más chiquitos, a que empiecen a crear esta cultura para poco a poco ir aumentando este número de donaciones altruistas, que es muy importante, no nada más porque se necesita sangre actualmente en los bancos de sangre, sino es un tema muy importante de seguridad pública. Otra de las labores que realiza la fundación es cubrir la emergencia de la búsqueda de donadores de sangre por medio de su plataforma en Twitter. A través de las redes sociales tenemos alrededor de 30 peticiones diarias, estamos hablando más o menos de 2.000 peticiones de toda la República, si llegan a necesitar sangre pueden contactarnos a través de nuestra cuenta de Twitter que es arroba donenvida, o a través del correo info arroba unetedonenvida.org, y ahí pueden canalizar las peticiones de cualquier parte de la República, y así mismo los invitamos a todos a donar, que se unan a esta cuenta para que todos nos convirtamos en donadores, podemos donar como mujer tres veces en el año, como hombre hasta cuatro veces. Como iniciativa de recaudación de fondos, la fundación Únete Dona en Vida decidió emprender la campaña Hashtag Rojo por Rojo. Invitamos a muchos artistas mexicanos a crear diseños en edición especial que reflejen esta falta de sangre en México, y de eso va el rojo por rojo, es pedirle a la gente que compre sus artículos desaturados de color rojo, para que a través de la compra donen fondos que permitan a la organización continuar esta labor de promover la donación altruista de sangre. Pensamos en una acción que pudiera ayudar a recaudar fondos para que ellos puedan continuar con esta labor, y que no fuera nada más un one shot, sino que pudiera vivir como ya una campaña permanente, que continuamente pudiera ayudarles a juntar fondos para que la organización se mantenga viva. Con estas actividades, se alienta a la población a convertirse en donadores recurrentes, facilitando la donación altruista de sangre, una tarea de concientización. Podemos donar a partir de los 18 años hasta los 65, y si llegáramos a donar el lapso que nos corresponde durante este tiempo, podríamos llegar a salvar hasta 500 vidas. Este tipo de iniciativas ayuda a hacer visible una necesidad social, con recursos atractivos e interactivos que promueven una práctica de interés general. Con información de Caroline González e imágenes de Eric Gómez, Notimex.